Hola buenas, hoy vamos a ver cómo agregar una segunda dirección IP a vuestro adaptador de red dentro de Windows 10. Y para esto lo que tenemos que hacer es acceder al dispositivo de red. Bien desde el icono de red pulsando botón secundario propiedades o bien desde el panel de control. Una vez que veamos la información básica de red y configuraciones, vemos Ethernet. Y entramos en Ethernet. Aquí nos indica el estado de nuestra conexión Ethernet y aquí vamos a propiedades. Bien dentro de propiedades vamos a TCP IP V4 y aquí pulsamos en propiedades. Aquí tenemos configurada la IP que tenemos habitualmente, pongamos que es esta, la 192.168.0.12 con la máscara de su red 255.255.255.0. En este caso no hemos puesto puerta de enlace ni nada más porque es solo para este ejemplo. Normalmente tendríamos que tener una puerta de enlace predeterminada y los DNS para poder tener acceso a Internet. Pero bueno, el caso es que tenemos esta IP y queremos agregar una segunda IP, ya sea dentro de este mismo rango de red o ya sea dentro de un rango de red diferente. Y lo que vamos a hacer para eso es pulsar en opciones avanzadas. Aquí vemos la dirección IP y la máscara de su red. Por lo tanto pulsamos en agregar y añadimos la segunda dirección IP. Por ejemplo, 192.168.0. Si tenemos la 12, pues queremos también la aquí. Máscara de su red 255.255.255.0. Aquí podemos poner cualquier red a la que tengamos acceso. Esto viene muy bien, por ejemplo, para acceder a varias redes desde un solo dispositivo. O sea, con un solo dispositivo de red y un cable conectado a una red general, por ejemplo. Si dentro de esa red hay dos subredes, pues desde aquí podríamos configurar la IP para las dos subredes, para tener acceso a esas dos subredes. Aquí pulsaríamos en agregar y aquí estarían dispuestas las dos direcciones IP. Al igual que podemos agregar dos, podemos agregar más. Pero en este caso lo único que teníamos que hacer es aceptar y ya tendríamos las dos direcciones IP para acceder a nuestras redes. Así que nada más con respecto a agregar una segunda dirección IP a vuestro dispositivo de red. Un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.